Cu, 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 cu Eso que yo sentí chocando ¡Calla usted! ¿Qué me está diciendo? Lo que escuchas es la canción ¡Ahí vamos! Ahora los cumberos ya se ponen a quitar ¡Eso es la cumbia de la negra, la cumbia de la pop! ¡Vacaciones de invierno! ¿Vio lo que es? ¡Es mi amiga la Barbie! ¡Cumbia! ¡Hola mi amor! Va con el bastoncito verde ¡Vacaciones de cumbia, la abuelita! ¡Salió a pasear y a tomar sol! ¡Porque nosotros somos eso! ¡Somos un pedazo de sol en el mediodía! ¡Estás en el programa de la número uno! ¡En la negra Bernasi! ¡Con este Dintín! ¡Yo la vi bailando, esa pibita baila sola! ¡Modía sin la cola! ¡Modía sin la cola! ¡Modía sin la cola! ¡Modía sin la cola! ¡Modía sin la carencia y le pedí la hora! ¡Ella se confundió y me entregó otra cosa! ¡A mover los pales! ¡Qué fea, qué fea! ¡Modía sin la letra, la verdad! ¡Cumbia no le construís, ah! ¡Me ofende! ¡Eso que vos sentís chocando! ¡Vos tenés un huevo más largo, ¿no? ¡Chico, tiene uno solo! ¡No es ni más largo ni más bajo! ¡Ah, pensé que tenías un ascensor! ¡No tiene posibilidad de comparar! ¡El unigüevo azul soy yo! ¡Pero naciste así! ¡El unigüevo azul ayer se me perdió! ¡Cumbia! 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 ¡Es la alegría de todos los mediodías! ¡Estás con la número uno en la Negra Bernasi! ¡Estás en la cumbia! ¡Tu momento! ¡El momento de los laburantes! ¡Dale que vale! ¡Quiero decir que el próximo lunes, lunes 25 de julio, ¡Festejamos las vacaciones de invierno en la Negra Paz! ¡Venite con los pibes! ¡Con las pibas! ¡Con los pibis! ¡A Uriarty Nicaragua para disfrutar el show en vivo de... ¡Rayos y Sentejas! ¡Me muero! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Los viejos y boludos por su casa! ¡Venite con la caja y rompa las bolas de Palermo! ¡Uriarty Nicaragua al mediodía! ¡Sogo en vivo para los pibis! ¡Cumbia! ¡Qué! ¡Cuando te dejo conmigo! ¡Qué me decís, Carlito! ¡Qué me decís! ¡Eso que vos sentís chocando! ¡Sombie bola! ¡Cumbia! ¡Sombie bola! 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 ¡Estamos en Uriarty, Nicaragua! ¡El santuario de Corrugano de Palermo! ¡Sombie bola! 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 ¡Cumbia! ¡Carina! ¡La princesita! ¡A mover los panes, mi gorda! ¡Con la misma moneda! ¡11-6404-101-5! ¡Instagram, arroba, a la verra milma! ¡La barrio que yo perdí, no sé dulce para los mensajes! ¡Me amó! ¡Es el comer de Sanchichón que te elige la mejor cumbia! ¡Enrique, chaval! ¡Susha! ¡Yarita Pini! ¡Uni Marini! ¡El chino a ese! ¡Susha! ¡Fijate que a Enrique, chaval, está saliendo un Dua Lipa por la cola! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Con la misma moneda te pagué infeliz! ¡Ahora vas a saber lo que es ir por ahí! ¡Que se rían de ti, que se burlen de ti, que se burlen de ti, y que te hagan la seña con los dedos así! ¡Con la misma moneda te pagué infeliz! ¡Ahora tienes la margena! ¡Uuuuh! ¡Me escribió a Leonito Espenza de Morón! ¡Dice! ¡Mándale un saludo por favor! ¡A Obaldo y a Mirta! ¡Del prensa del gallito! ¡Va! ¡Obaldo, Mirta, siempre! ¡Uuuuh! ¡Que vamos Morón, Morón, Morón! ¿Por qué no meten a los de prensa en el equipo también? ¡A ver si meten un gol! ¡Que vamos a hacer la estatua de Damián Ackerman, chicos! ¡Pero es mi hermano, el ex Argentino Junior! ¡De verdad! No, papá, ¿de qué hablan? ¡Cumbia! ¡Pero es de Morón! ¡El goleador histórico! ¡Coyete! ¡Cumbia! ¡Coyete, si quiere poner bronce o platita para la estatua de Damián Ackerman! ¡Después te pasé lo con Dacu! ¡Ay, me calientan, que están hablando tantas varonadas ustedes! ¡Somos varones, nosotros! ¡Ay, me encanta! ¡Somos toros sexuales! ¡Digan hablando de fútbol! ¡Va! ¡Somos toros sexuales! ¡Cumbia! ¡Combia! ¡Hola dice mi gente! ¡A ver Karina, ¿cómo de cantar?! ¡ComComcarina, que me quema el cuerpo! ¡Ah! ¡Perenet que te apague sin serrio, gorda! ¡Dale! ¡Si te atreves! ¡JJJJJ ¡JJJJ! ¡JJJJJJJ! ¡JJJJJJJ ¡JJJJJJJJJJJJJ Esta venganza hizo el final Y por vergüenza creo que solo te irá Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora vas a saber lo que siento ahí Que se ríen de ti Que se ríen de ti Le mandame un saludito a los amigos del reciclaje Con la misma moneda te pagué infeliz Los amigos, los recicladores Los laburantes, somos nosotros los que nos ganamos el mango Para el Nicaragua, el color que nos va a buscar el mango Como hacemos siempre, todos nosotros Ay, como me gusta este tema Como se nota que está suya, vamos a ver los panes Le gusta el vicioso nacido con seis... ¡Gato! ¡Cumbia! ¡Míster gato! ¡La cumbia del macho! ¡El besador genial del oeste! No, no tengo besato, Rafael Castillo, mentira No, no tomamos, no Los licores de chocolate y las vegas, cumbia ¿Por qué chocolate? ¡Fuerte! ¡Fuerte, no! ¡Para las chicas, para dar besos con puto ricón! ¡Para dar besos con puto ricón! ¡Qué rico lugar! ¡Licor de chocolate! ¡Uf! ¡Te quiero besar! ¡Yo me hago un fotografe con una petaca de chocolate! ¡Me gusta! ¡Soy una golosina, pa! ¡Gú! ¡Me gusta! ¡Cuando pasas jugando frente a mí, tu linda mini falda me hace enloquecer! ¿Querés una botecita de licor? ¡Licor de huevo! ¡Ese es que te gusta a vos! ¡Gúmbia! ¡Qué manera de hablar con este pibe! ¡Lo toma el pico! ¡Gúmbia! ¡Cómo te gusta el licor de huevo a vos, puto! ¡Hijo puto! ¡Cuando cumbia! ¡A mí me gusta el licor de banana! ¡Claro! ¡Claro! ¡Hola, Nushi! ¡Opa! ¡Mirá cómo mueve el churrasco! ¡Sacate todo! ¡Sacate todo! ¡Es la cumbia! ¡Epa! ¡Nushi se está tocando las tetas! ¡Epa! ¡Oh! ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! ¡Ah! ¡Saludos al aburante! ¡Cumbia! ¿De dónde sos? ¿De dónde venís? ¡Me enamoré! ¡Me enamoré! ¡De fiorito! ¡Cumbia! ¡Saludos para la pirra de fiorito! ¡Saludos para Maradona! ¡Maradona! ¡Siempre el Diego en el corazón de la gente! ¡Vamos, Maradona! ¡Mirá! ¡Cumbia! ¡Con el tatuaje del Diego! ¡Dice que sí con el hijo al Diego! ¡Diego, decí por favor que lo loco con la mano! ¡Si no sos un deshonesto! ¡Deshonesto Diego Armando Maradona, el hijo! ¡Maradona! ¡Cumbia! ¡Siempre todo el potrero siempre! ¡Somos nosotros el equipo de la negra! ¡Somos que estás del otro lado! ¡Somos las vacaciones de invierno! ¡Somos las vacaciones! ¡Cumbia! ¡Lleve los mensajes! ¡Ché! ¡Manda los mensajes! ¡Salón 164-04-1015! ¡Cumbia! 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 ¡Qué horror! 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 ¡Ni yo me atrevía tanto! ¡Cumbia! ¡Oh! ¡Permisa! ¡La cola le pide! ¡Amoré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Enamoré de ese chongo bonito! ¡Ella me ensayo, me ensayo! ¡Cumbia! ¡Siempre cumbia! Cumplido los dos meses, depositaron el pago a los censistas Ya que antes me quejé, cumplo en informar Aguante la cumbia, dice Nancy Anda con plata ahora, ¿sí, Luquita? ¡Dentro cumbia! ¡Arranca, arranca la cumbia de bachuca! ¡Ella me ensayo, chau y tici! ¡Vamos a la bula, la pula, mira! ¡Con la cumbia de bachuca y dale la pago! ¡Ella me ensayo, dígame la llora! ¡Vamos, yo! ¡Macho Barbie Negra, saludos acá en Soldati City! ¡Haciendo lasaña a mi papá, tío e hijos! ¡Y después a laburar besotones! ¡Arranca la cumbia de lale, bachuca la sabaleta, banca lale! ¡Besos, dale! ¡Te queremos toda la sabaleta! ¡Besos! ¡Vamos, saludos para el barrio Zabaleta! ¡Soy Estela de Vicidalgo! ¡Feliz día de mi amigo con derecho! ¡Vice Correa, que tiene una cara de besadora serial! ¡Diga, machuca! ¡Aguante la cumbia! ¡Aguante la nena, Pau! ¡Nena, te amo! ¡Aguante, tigre! ¡Platese! ¡El domingo dejás el marrón acá en Victoria, eh! ¡Vamos, tigre! ¡Vamos, chicos, vamos! Barbie Machu acaba aldeando en el edificio muerto de frío ¡Mándenme un beso! ¡Vamos, la bona, machuca! ¡Saludos, Franco de Mendoza! ¡Saludos para Andrés Bosque! ¡Que dejan mensajitos de audio! ¡No me dejen mensajitos de audio, chicos! ¡Que no los puedo oler! ¡Machuca, ponete de locura! ¡Yo era, es un temón! ¡Aguante, Chicago! ¡Beso para Marquito! ¡Dice María Cumbia! ¡Cumbia Machuca, acá Claudio del Doque, la oveja de Catán, Isaac de Catán ¡Nos agarraron por Richeri repartiendo telas! ¡Aguante, Cumbia Machuca! ¡Vamos! ¡Cumbia Machuca está repartiendo matafuegos con mi compa Nelson Coy, cosecha y la festeja! ¡Los amo, Negrete, Leo de Magui, Cumbia! ¡Chicos, chicos, besos, abrazos! ¡Los adoradores de Solano, los amamos! ¡Cumbia Machuca! ¡Un beso a mi prima Gabriela Farase! ¡El sábado vamos a ver al Torto, la turca! ¡Saludos para el Torto! ¡Hola, machu! ¡Nosotros somos los que sufrimos cuando pasamos por un contenido y nos podemos cirugiar! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cucha, mira, mira! ¡Cucha, escucha, escucha, escucha! ¡Mira, escucha! ¡Mira, escucha, escucha! ¡Mira, escucha! ¡Hola, machu! ¡Me enamoré de ese chico bonito! ¡Vamos, los amo, los amo! ¡Dice Mamá, Nicumbia! ¡Escuchá, escucha! ¡Se habrá besado Mamá, Nicumbia! ¡Cielo allá en el Norte! ¡Mamá, Nicumbia! ¡Mamá, Nicumbia! ¡Machu! ¡Acá, baldeando en el edificio Metacumbia! ¡Beso a la Barbie! ¡Señor Cumbia! ¡Sesica de Estados Unidos nos manda mensajes! ¡A Alejandra Rubilar, Vera Sategui los ama! ¡Besos a la negra hermosa Cumbia! ¡Se baldea la avenida en Estados Unidos! ¡Va, abrazos! ¡Claro! ¡A todo lindo martes! ¡Yuta los ama, Carlitos! ¡Yuta! ¡Ay, gracias, Suta! ¡Acá me abaló la Cumbia! ¡Beso Gabo manda fotos! ¿Dónde estás? ¡En el Unapark! ¡Cumbia! ¡Medy Romero manda a Cumbia! ¡Ah, porque preguntaba dónde podría comprarlo en Lumfa! ¡El vermurcito ese rico, chico! ¡Se meten en arroba, lumfa, guión, bajo, vermú! ¡Cumbia! 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 ¡No debes pensar que todo es diferente! ¡Casi de loco! ¡Bien! ¡Está pasando lindo! ¡La gente pasa por el Nicaragua! ¡Cumbia! ¡El momento de la negra! ¡El momento de la cor! ¡No se piensa en el verano cuando cae la nieve! ¡Cumbia! 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 ¡Deja que pase un momento! ¡Cumbia! ¡Y volveremos a querernos! ¡Cumbia! 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 el viaje, tu no podrás faltar cuando falte todo a mi alrededor, tu aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo, tu me das la fuerza que se necesita para no marchar, tu me das amor. Y acá lo tenés a Carlitos del Sur, antes se comían los traguches, los trabas mapuches, y acá lo tenés, el unirte de Nicaragua, donde lo mejor les sirvió. ¡Vamos, Carlitos! ¡Esto es el día de hoy! Es un amigo, boludo. ¡Cumbia! Me hizo pelear con Marcelo, ahora me va a hacer pelear con toda la comunidad mapuche. Es genial el tío. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡La alegría de los medias! ¡Hasta luego, caballero! ¡Soy chila! ¡Tiene cara el ministro! ¿Qué pasó? ¡Cumbia! ¡La cumbia de Machuja, señoras en la negra! ¡Pum! ¡La cumbia de Machuja! ¡Para el buche de Claudio, que hace que trabaje! ¡Silvia de la Nube! ¡Vamos! ¡Los quiero, chicos! ¡Che! ¡No sean buche, cumbia! ¡Ah! ¡Pum! 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 ¡Patricia Salam! ¡La alegría de todos los mediodías! ¡Somos nosotros, carrito! ¡Sí! ¡Jamás la lógica del mundo no nos ha dividido! ¡Esto es la alegría! ¡Porjura vos, carrito! ¡No se ha preocupado! ¡A las nueve y media de la noche! ¡Con la cumbia de los mediodías! ¡Con la cumbia de los mediodías! ¡Hay que separarse! ¡Somos viven casi un amigo que garpa pa' televisión! ¡Viste! ¡Palzulo! ¡Hasta luego, vaytame! ¡Hasta luego, vaytame! ¡Hasta luego, cabrón! ¡No podrás faltarme cuando cuándote todo a mi alrededor! ¡Uy! ¡Siempre te mira con cara de chupate el pito, boludo! ¡Hasta luego, cabrón! ¡Siempre te mira con aquel pasaje donde vigo yo! ¡Por vergüenza! ¡Tú! ¡Pero no estás cambiando! ¡Pero me das la fuerza que ya necesitas para no me arreglar! ¡Tu me das amor! ¡Tu me das amor! ¡Esto es la alegría de todos los mediodías! ¡Más sutil! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡¿Qué pasa?! ¡Qué bueno! ¡Chicos! ¡Chicos, chicos! ¡Estamos de vacaciones! ¡Chicos, no voy a darles reacciones! Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar